Ah, señora, necesitamos su ayuda para localizar a esta mujer. ¡Qué fresco! ¿Viene a jugar a policías y ladrones? Todos somos policías. Entonces yo soy la ladrona. Oigan, sabemos que compraron la lápida y que la fugitiva fue a verla. ¿De quién era esa lápida? Volten sus cafés y véanlo. ¡Oh! ¡Santo Dios! Giren una orden de arresto para Hugo, Suiz y Hamo. Ah, debe ser griego. Es Homero Simpson, jefe. Lo leyó al revés. Ah, cancelen la orden. Pero que me compren unas rosquillas rellenas. Jefe, es su billetera.